Música Amarra bien, ángelos Amarra bien, ángelos Música 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 Llegamos al momento de la mesa Música Y proseguiremos hacia nuestro local comunal Música Después de haber bendecido la mesa ya con ambos barrios proseguiremos la fiesta acostumbrista en el local comunal juntamente con todas las mamitas con todas las mamitas visitantes, todos de este lugar Bueno, es momento, es momento en que se cumple, ya la, estamos por mitad de la costumbre, ya se viene la mesa para servirse los platos típicos, tradicionalmente, que preparan las madres y familias, para presentar por esta fiesta del agua, que también se llama la mamapacha, entonces, esto significa que San Andrés de Huácar no deja la costumbre, como se ha podido ver, ambos barrios vienen cumpliendo con bastante alegría, sé sobre todo, por supuesto, como católicos, venimos cumpliendo las costumbres, en este caso, ahí están ambos barrios, de aquí pasaremos ya al local de la comunidad, en este momento somos autoridades, cumplimos también los cargos por el periodo de dos años, al servicio de la comunidad, en forma adhonoring, no tenemos sueldo, todos los comuneros cumplimos la obligación de servirnos entre nosotros, en los cargos adhonoring, eso es lo que se puede decir por el momento. aquí vamos a bendecir, vamos a brindar y exhibir los platos típicos. Yo, secretario de la comunidad, tenemos una costumbre de ambos barrios, San Andrés y San Pedro, vamos a ver más tarde ya, un poquito más de las viendas, que nuestras esposas preparan las viendas. El 1º de mayo ¡AL Un 8º! ZAIN BRAAN! ZAIN BRAAN! S People of San Pedro, ZAIN BRAAN! kunten el 1º de mayo ahí... ¡Mamá, mamá! 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 ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!